hola a todos qué tal espero que muy bien bueno hoy vamos a aprender a cómo esterilizar las máquinas sin desmontarlas pero de otra forma que es tirándole el el cool kit vale o sea no voy a utilizar el cool kit voy a utilizar otro método que he estado probando esta mañana y es con el barbicide el barbicide como ya saben es un desinfectante y para limpiar también sirve así que vamos a ver qué tal bueno vamos a utilizar el barbicide vamos a volcar aquí en el cuenquito éste un poquito de barbicide un poquito más ahí lo tenemos vale y también le voy a meter un poquito de agua no solamente barbicide sino un poquito de agua pero para que vean que es tan poca miren lo que tengo aquí voy a abrir esta agua y vamos a volcar ahí muy poquita fíjense ahí como se diluyó un poquito el color vale ahí tenemos suficiente media uña media uña de líquido entre agua y barbicide entonces ahora lo que tenemos que hacer es buscar la máquina y ya la tengo aquí vale no hay que desmontar la máquina vale lo que si hay que limpiarla bien con el cepillo ahora les hago una limpieza así para que vean quitamos tenemos esto vamos a limpiar la máquina de todo el pelo que haya si por encima vale ok ya la tenemos vamos a encender la máquina miren como suena miren como suena vale entonces ahora viene la práctica vamos a poner la máquina en esta posición muy importante el ángulo vale de la máquina que es en esta posición porque porque si yo la pongo así y hago esto puedo hacer que el líquido se vaya hacia el motor el motor de la máquina y ahí sí que estaría haciendo un problema porque se mete el líquido en el motor y ese líquido lleva pelo lleva suciedad por lo tanto la onda magnética que genera el motor estaría siendo estorbada vale esto es una limpieza solamente para las cuchillas limpieza y desinfección sin desmontar el cabezal vale sin desmontar aquí solamente haciendo esto pero es para las cuchillas no para el motor el motor ya les enseñe cómo se tiene que purgar en otro vídeo cómo purgar el motor busquen ahí el vídeo en el canal todo barbería después de hacer la práctica esta la prueba y esterilicen la máquina van a ver que sale un montón de pelo pero un montón y la máquina le va a sonar un poquito extraña y es porque se tiene que volver a acomodar ahí en la cuchilla vale se tiene que volver a sentar pero no se asusten ustedes sigan la usando aunque escuchen sonidos extraños en la máquina sigan usándola y lo que si les da mayor problema lo que sí le tienen que poner es un poquito de aceite le ponen el aceite profesional que ustedes tienen ya porque son profesionales vale y sin más preángulo vamos a poner voy a poner debajo una manta una algo blanco para que se vea mejor porque estaba viendo y no van a ver bien los pelos cuando la máquina los la cuchilla los suelte vamos a ver entonces encendemos la máquina metemos ahí bajando la plantita muy importante la posición vale la máquina siempre en esta posición siempre así no no la dejen que ya no la dejen ahí y que pasen lo que no nos sino bien sujeta mueven la cuchilla la palanjita para que vaya moviéndose la cuchilla de corte apagamos limpiamos escuchamos miren que fuerte suena la máquina pero más potente y súper limpia y miren ahí adentro ya no hay pelos fíjense aquí ya no se ven pelos ya no se ve pelo ahí ahí en ese punto mire que limpito quedó el canal ahí donde se acumula mucho pelo y todo se ve limpito limpito ahí miren 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 eso hace que la máquina vaya mucho mejor pero si les aconsejo que luego lubriquen miren que potencia de máquina todo bien lubricadito bien limpito es una maravilla ya trabajar así quedó la máquina chachi piruli quedó espectacular esta agua yo la puedo aprovechar para otra máquina que tengo aquí sin limpiar ni nada así directo vale y miren todo lo que saqué de pelo que había ahí entre las cuchillas todo eso se quedó ahí